Si queréis estar a la última sobre comparativas, tips, tutoriales, reviews e incluso los rumores más sonados de este nuestro hobby, Batallón Gamer es tu página Facebook de obligada visita. Una página hecha por y para videojugadores donde, como comunidad, podremos ayudarnos, intentar resolver dudas, hablar del pasado, presente y futuro de nuestra pasión, los videojuegos. Link en la caja de descripción. A ver si caza eso. Tenemos la ventaja. Batería adelante. Batería eliminada. UAV a la espera. Baliza de despliegue colocada. Operaciones de vigilancia. Baja. Nivel de energía se vuelve al 50%. Baliza desplegada. Baliza de despliegue táctico enemiga en línea. El enemigo ha despliegue. Nuestra baliza de despliegue táctico está desconectada. Batería eliminada. Batería eliminada. Batería eliminada. Batería eliminada. Batería eliminada. Batería neutraliza. Batería eliminada. Batería eliminada. Tengo un bloqueo. Batería eliminada. ¡Casador patrullado! ¡Casador patrullado! ¡Casador patrullado! ¡Vistoria 1-4! ¡Pasamos a usar la reserva! ¡Oye, mi padre ha metido! ¡Vistoria 1-4! ¡Hay fuego antiaéreo! ¡Vistoria 2-4! ¡Hay fuego antiaéreo! ¡Infantería abatida! ¡Equipo de asalto enemigo desplegándose! ¡Aviso interno! ¡Threser enemigo en camino! ¡Vamos! 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 ¡Nuestra baliza de despliegue táctico está desconectada! ¡Atención! ¡Baliza de despliegue táctico enemiga activa! ¡Vamos! ¡Vamos por detrás! ¡Vamos de claveza! ¡El threser enemigo empieza a atacar! ¡Vamos! ¡Ya no vamos en cabeza! ¡Contacto visual! ¡Neutralizado! ¡Vamos! ¡Aviso interno! ¡Un acillado enemigo intenta conseguir su prioridad aérea! ¡Vamos! 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 El enemigo ha destruido nuestra baliza de despliegue táctico Despliegue el UAV en mi ubicación El UAV enemigo se ha situado encima UAV enemigo sobrevolándonos El enemigo se ha situado El enemigo se ha situado en la alcance El enemigo en movimiento ¡Adiós! Ya sabes lo que hay que hacer Perímetro de UAV fijado, altitud 100 Detectado un helicóptero con tirador enemigo encima ¡Adiós! UAV enemigo encima Misión fallida Supervivientes, diríjanse a las zonas de extracción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!